Este 8 de marzo es una buena oportunidad para que sepas que en México Solo 62 mujeres por cada 100 hombres cuentan con seguridad social 9 mujeres son privadas de la vida a manos de sus parejas o exparejas diariamente Las mujeres dedicamos 30 horas a la semana a actividades domésticas, los hombres solo 10 340 mil mujeres menores de 19 años resultan embarazadas cada año en nuestro país El 80% de la tierra ejidal es propiedad de los hombres, las mujeres solo son propietarias del 20% Las mujeres ganamos en promedio 34% menos que los hombres por el mismo trabajo En la vida política estamos avanzando El Congreso de la Unión prácticamente tiene una integración paritaria, eso sí es una muy buena noticia En Oaxaca el Congreso del Estado tiene una composición histórica, 23 diputadas y 19 diputados A nivel municipal tenemos pendientes, de 570 municipios solo 73 son presididos por mujeres Que las cosas cambien en buena medida depende de nosotros Los hombres tenemos la responsabilidad de contribuir para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos Las que acabamos de llegar somos las mujeres del mañana, pero somos las niñas de hoy Todas queremos vivir libres y felices Por eso todos los derechos para todas las mujeres ¡Para todas!